Muy buenos días, bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a presentar las ofertas disponibles para realizar en la farmacia CVS para las semanas del 23 al 29 de julio. Comencemos. Tenemos en promoción esta semana los productos de Cotonel, Viva y Kleenex. Compra dos y recibe 5 dólares de extra box y tienen precio de oferta de 10 dólares con 49 centavos. Por acá están los Viva, pueden agarrar cualquiera que ustedes prefieran. Para los Cotonel tenemos un cupón digital de un dólar. Yo me voy a llevar dos Cotonel, pero pueden agarrar un Cotonel y un Viva si ustedes prefieren o combinar con los Kleenex. Lo importante es que compren por lo menos dos productos. Acá en mi tienda no hay Kleenex. Por dos me da un total de 20 dólares con 98 centavos. Para los Cotonel hay un cupón digital de un dólar disponible en la aplicación de CVS. Denle click para que lo apliquen al momento del checado y el total a pagar le vendría quedando en 19 dólares con 98 centavos. Pero por comprar dos vamos a estar recibiendo 5 dólares de extra box, dejando hasta allí el costo final por 14 dólares con 98 centavos. Aparte en la aplicación de iBota tenemos reintegro de 75 centavos por cada uno. Se puede redimir hasta 5 veces. Así que vamos a estar recibiendo un dólar 50 de esta aplicación. Si no la tienen, el link de descarga lo van a encontrar en la descripción del video. Y con este código de referencia que está acá en pantalla, va a recibir un bono adicional de 10 dólares una vez que ustedes escaneen sus primeros recibos. Después de los cupones, del reintegro en extra box y de la aplicación de iBota, los dos productos me vienen quedando en 13 dólares con 48 centavos, que si lo dividimos entre 2, vendría siendo aproximadamente como 6 dólares con 74 por producto. Voy a estar combinando esta oferta con otras ofertas que tenemos esta semana en CVS para poder utilizar un cupón que recibí la semana pasada en una de mis compras de 10 dólares de descuento cuando yo gasto 70. Así que al final van a ver que por todos los productos que voy a estar agregando, voy a terminar pagando prácticamente lo mismo que hubiese pagado solamente por esta promoción. Tenemos en promoción esta semana los productos de Garnier Fructis con precio especial a 2 por 8 dólares y por comprar 2 se reciben 2 dólares de extra box, límite de 1 por tarjeta. Hay cupón digital en la aplicación de 3 dólares de descuento cuando compramos 2, así que lo vamos a estar aplicando a esta compra y el total a pagar nos va a quedar en 5 dólares, pero por comprar 2 vamos a estar recibiendo 2 dólares de extra box, haciendo al final cada producto 1 dólar con 50 centavos. Los productos de Garnier Hall Blends también están en promoción a 2 por 8 dólares y por comprar 2 se reciben 2 dólares de extra box y son dos ofertas distintas. Pueden ver que el código de referencia de cada oferta es diferente, así es como sabemos que no son parte de la misma promoción. Así que voy a estar haciendo también esta oferta, igual hay un cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de 2, pagamos 5 dólares después de el cupón, pero recibimos 2 dólares de extra box, haciendo cada producto 1 dólar con 50 centavos. Tenemos oferta con los productos de esta marca, que no estoy segura cómo se pronuncia, compras 2 y recibes 4 dólares de extra box, límite de 1 por tarjeta. Y están incluidos tanto estos de acá, los Coke 2 Bee, como estos de acá, Keratin Color. Yo me voy a llevar uno de cada uno, estos cuestan 13.99 y estos cuestan 14.49 centavos. Por los 2 vendría siendo un total de 28 dólares con 48 centavos. CVS tiene un programa que cuando nosotros acumulamos un total de 7 cajas de tinte compradas, ellos nos envían un cupón para un tinte gratis. Yo lo estuve recibiendo esta semana, así que lo voy a estar utilizando para esta promoción. El cupón dice que es para una caja gratis, pero el valor máximo del cupón es de 9 dólares. Así que si el tinte cuesta más de 9 dólares, eso es lo único que me va a descontar. Si ustedes quieren utilizar ese cupón para cualquier otro tinte de menor valor, vamos a suponer este de acá, les descontaría lo que cuesta el producto, que son 5 dólares con 79 centavos. Pero en mi caso me va a descontar el valor máximo, que son 9 dólares. Así que mi total a pagar vendría quedando en 19 dólares con 48 centavos. Voy a recibir 4 dólares de Extrabox por comprar estos dos productos, haciendo hasta allí el costo final, 15 dólares con 48 centavos, pero en la aplicación de iBOTA tenemos reintegro de 4 dólares por estos productos y se puede redimir hasta un máximo de 5 veces. Así que por dos cajitas estaríamos recibiendo 8 dólares. Dejando mis dos productos, 7 dólares con 48 centavos por los dos, o aproximadamente como 3 dólares con 74 por producto. También hay un bono de 1 dólar cuando nosotros redimimos dos ofertas y dice que tiene que ser una de Coke to Be y otra de las Keratin Colors, que vendría siendo este de acá, por eso es que estoy agarrando una cajita de cada color. Así que recibiendo ese bono, vendría siendo 6 dólares con 48 por las dos cajas, aproximadamente como 3 dólares 24 por cada producto. Para completar mis 70 dólares, yo voy a agregar los productos de General Mills, los selectos de ellos están en promoción esta semana a 1 dólar con 99 centavos. Vamos a agarrar dos de ellas por un total de 3 dólares 98. Vamos a enviar este cupón digital a nuestra aplicación para que se aplique al momento del checado y el total a pagar nos quedaría en 2 dólares con 98 centavos. Luego vamos a ir a la aplicación de iBOTA, recuerden que el link lo tienen en la descripción, y vamos a redimir cualquiera de las ofertas que están disponibles para estos productos. Hay varios, escaneen antes de hacer la compra para que se aseguren de que el producto que ustedes eligieron está calificando para los reintegros. El más alto que veo disponible es para los Lucky Charm, estos de acá, y es de 75 centavos. Entonces, si ustedes quieren agarrar dos de estas cajas, recibirían 1 dólar 50 en total, quedándole al final las dos cajas por tan solo 1 dólar 48 o como 74 centavos por cada producto. A mí me encanta este cereal, así que me voy a llevar una de estas que tiene reintegro de 50 centavos y una de estas que tiene reintegro de 75, que es el favorito de mi niña, y me quedaría aproximadamente como 86 centavos por cada producto. Esta es la compra que voy a estar realizando por el día de hoy. Hoy tenemos los Garnier Holdlands, 8 dólares, los Garnier Fructis por 8 dólares, los Cotsunel por 20 dólares con 98 los dos, los Tintes por 28 dólares con 98 los dos, y los Cereales por 3 dólares 98 los dos. Me da un total por toda la compra de 69 dólares con 94 centavos. Aunque no está llegando exactamente a los 70, con gastar más del 98% de lo que requiere el cupón, ya él se aplica. El total de cupones que tengo para esta compra es de 27 dólares, que son 3 dólares por los Garnier Fructis, 3 dólares por los Holdlands, 1 dólar por los Cereal, 9 dólares por el Tinte Gratis, y 1 dólar por los Cotunel. Aparte, el cupón de 10 dólares en 70. Así que, rebajando esos 27 dólares, mi total a pagar queda en 42 dólares con 94 centavos, pueden utilizar Extrabox para bajar su total a pagar. Y vamos a estar recibiendo un total de 14 dólares de Extrabox, 2 dólares por los Garnier Fructis, 2 dólares por los Garnier Whole Glens, 5 dólares por la oferta de Cotunel, y 4 dólares por los Tintes. De la aplicación de iBota vamos a recibir en total 11 dólares con 75 centavos, que van a ser 1 dólar por los Cotunel, 9 dólares por los Cotunel B, incluyendo el bono, y 1 dólar 25 por los General Mills. Así que, después de cupones, precio de oferta, y reintegros tanto en Extrabox, como los reintegros de la aplicación de iBota, toda la compra me queda en 17 dólares con 19 centavos, que se me hace muy buen precio, considerando que estamos llevando papel higiénico, y estos tintes que la verdad es que no siempre se consiguen a buen precio. Así que voy a pasar por la caja para realizar el pago de mi compra, y al final, como siempre, les dejo mi recibo para que puedan ver si todos los cupones aplicaron, y si recibí de manera correcta todos mis extraboxos. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, y recomendarlo con las personas que ustedes crean que les pueda interesar este tipo de información. Adicionalmente, también los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, se la voy a dejar por acá, que por allá siempre estoy más activa con las ofertas en general. Si ustedes recibieron el cupón de 2 dólares para lociones de la mano o del cuerpo, este es un producto que pueden agarrar, cuesta 1 dólar 69 en mi tienda, el precio puede variar un poco, y ese cupón de 2 dólares se les va a ajustar, y el total a pagar les queda en cero, ni siquiera pagué taxes por este producto. Así que bueno, si tienen ese cupón, este es uno de los productos que puede agarrar, y a mí este producto me gusta muchísimo, porque no es grasoso, y es excelente incluso para la cara. Olvidé tomarle foto al cupón, pero es exactamente eso lo que dice, 2 dólares off en hand and body lotion, y ahí pueden ver el cupón que se aplicó, y el total a pagar me quedó en cero, ni siquiera pagué taxes. Le hago un acercamiento al producto, en caso de que necesiten, lo consiguen casi siempre como en la sección de viajeros. Por acá el otro recibo, donde pagué la mayoría de las ofertas, para utilizar el cupón de 10 en 70. Tenemos acá los Garnier Fructis, 2 por 8 dólares, los Holblains, 2 por 8 dólares, los cereales, 1 dólar 99 cada uno, los Cotonel, 10 dólares con 49 cada uno, y los tintes para el cabello, 13 en 99, 14 con 49. Por acá los cupones que aplicaron, el de 1 dólar para los General Mills, 1 dólar para los Cotonel, 3 dólares para Garnier Fructis, 3 dólares para el Garnier Holblains, el de 9 dólares del tinte, y el de 10 dólares en 70. Por acá los extraos que recibí, 2 dólares por los Holblains, 2 dólares por los Garnier Fructis, 4 dólares por los tintes, y 5 dólares por los Cotonel. La aplicación de Fetch Reward, yo tengo este reintegro, que me pide comprar 6 cereales de General Mills, para que me den 1 dólar 50, 1.500 puntos, y esto vence el 31 de julio, así que envíen su recibo, cuando ustedes acumulen los 6 cereales, si es que los acumulan, ellos le dan ese bono también adicional. Y esta aplicación siempre da puntos adicionales por escanear recibos, así que les recomiendo también que la descarguen, el link lo tienen en la descripción, acá en pantalla tiene mi código de referencia también, ellos dan bonos de creo que 2 dólares, cuando ustedes escanean su primer recibo. Ya recibí mis reintegros de la aplicación de iBot, a 10 dólares 75 por las ofertas, y el bono adicional de 1 dólar por los Cog2B, así que fueron 11 dólares 75 en total, que estuve recibiendo. Espero que el video les ayude con ideas, para realizar sus compras esta semana, en la farmacia de CVS, si no tienen el cupón de tinte gratis, tratan de cambiar esa oferta, por alguna otra que esté disponible, yo durante la semana les voy a dejar un segundo video, para dejarle otras ofertas que me quedaron pendientes, y ahí ustedes pueden agarrar otras ideas adicionales. Nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse al canal, y darle like a este video.